Así es, y vamos a escuchar las valoraciones del director del Instituto Holandés para la Democracia, el abogado Luis León. Bueno, yo creo que este nuevo listado que he emitido con 10 personas para este año, el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, denominado lista Angel, solo es un recordatorio al pueblo hondureño de los grandes errores que hemos cometido en el manejo de la lucha contra la corrupción, la falta de un procedimiento claro y bien establecido para penalizar a las personas que han estado vinculadas. Y aunque Estados Unidos solamente sanciona en cuanto a ingreso a territorio y visa, sí es un llamado de atención para quienes tocaban la democracia y para quienes vulneran al pueblo hondureño a través de la corrupción. Y es donde creo que deberíamos reflexionar, porque están apareciendo personalidades del ámbito público como privado, y esto demuestra que nos hace falta mucho trabajo en materia de corrupción, en materia de lucha contra la corrupción, y sobre todo fortalecimiento de un sistema que garantice de que estas personas que aparecen señaladas, más las que están siendo investigadas en Honduras, cumplan las sanciones correspondientes. Al final, los políticos y empresarios están siendo víctimas de sus propios hechos, una corrupción desmedida en Honduras. Reacciones que surgen tras esta nueva publicación de la lista Engel y que, pues, involucra a diferentes hondureños ex y autoridades actuales de partidos políticos también y diversas instituciones. Mencionarles que permanecemos acá en las instalaciones del Partido Liberal, hasta donde el momento no ha llegado ninguna autoridad ni miembro de este partido, donde son tres los que se mencionan en esta lista, incluyendo dos autoridades actuales del Partido Liberal. Evangelina, vuelvo con usted.